Show Carlos Durán Eso suena que tiene un programa de televisión Ay yo creo que el abdomen Dame todo Me llevo el remeteque entero, dámelo todo Ay que chua Ah pues ustedes están comiendo los panes Ustedes no van a ganar Hoy lo que prometimos Ya si vamos a ser los ricos Si vieron la primera parte, sencillo Nosotros vamos a ser los padres ricos De Angie y Gigi Ah pero ya te arranco a comer y eso no es de pobre Porque ustedes van a ser los padres pobres De Tilly Esto es para niños Entonces sencillo Nosotros hoy tenemos todo el presupuesto Para gastar, hoy quiero que gastemos Mucho dinero, somos millonarios Por fin, ustedes lo siento Dale mil pesos, ven Mil pesos, eso es para el diente Con mil pesos Con mil pesos un día Toma, resuelvan para los tres Espérate, espérate Ustedes tienen que ser Cosas Conforme Con esos mil pesos que le dan Porque nosotros sobrevivimos Con esos mil pesos Agradecido, tienen que ser agradecido Está dolida eh, todavía Todavía en este video Está bien mamá, no me lo vas a pasar No te lo vas a entender Ahora, vamos arriba Eh, nos tocó Hoy sí Espérate Y perdón Ricky con parona Pues ella es mejor que la pongan de pobre Pues no se calla de rica Que como nosotros También pasamos vergüenza En ese taxi Un carrito público Que estaba todo abaratao Le quedó miedo de rica Pero no fue una bola Fueron bolas que le dieron No, pero primero cogimos carrito Bueno, es muy fácil Lo que pasó fue esto Dale, ¿cómo se van cuatro? Dilen y yo adelante Hoy con la niña Ah, yo Dilen y la Angela Exactamente Las reinas Y cabemos ahí El diacho Vamos arriba Que estamos hablando mucho Y yo lo que quiero Que hasta cuarto Bueno, ya estamos conmigo Aquí, Tili ¿Qué tal, Tili? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Te sientes bien? Bueno, yo no No me gusta 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 Pero tranquilo Que vamos a salir Pero Me conforta Que estoy acostumbrado A ser pobre Por eso tal vez No pasa mucho trabajo Y bueno Bueno, la primera actividad Que vamos a hacer Tus padres tienen hambre Entonces vamos a comer alguito Algo light Un chicharrón Claro Sí, adivina qué Me encanta la idea Tenemos que pedir un castito Tili, vamos Tienes que aprender ya Porque tú vas a un niño Que va a ser tu día Y vas a ser profesional Te vas a coger un carro público Ya Aurelia, nuestro hijo Siempre hemos cogido un carro público A ver A ver A ver que sí Ay, se me olvida A ver A ver que sí Una bola Esto es normal Para nosotros Ay, hombre Este es el hobby De nosotros Una bola Por favor A mí también Cuando yo te aburrí Yo salgo A coger carro público Yo también Sí Así fue que nos conocimos Mi amor ¿Tú te acuerdas? Claro Un carrito ¿Tú te acuerdas? Ay, Dios mío Hoy si estás tú feliz Que tú eres rica La otra vez Tú no te vas así de feliz Mira, tú has visto la foto De Dilega Antes de salir en el show Carlos Sí Ella tenía el cabello negro Y era por... Pero como quiera Yo la amo a ella Ay, yo también te quiero Como quiera Mira Entre tú y yo Mira Como quiera Le gustan los Ahora Eso es Ella no la ha quitado Es verdad Pero... Mira Le gustan así mismo Esto es Edith que el show Es que somos los papás Pues a ella no le gustan como yo Le gustan sabrococho Pero tú también eres lindo Eso es para que arranquen a hablar Para que bolsa se quille Osito se quille Nacho Hey Amigo Hey ¿Me dan una bolita hasta allí? Venga Hijo, ven Mira que Dios nos cuide Ay, usted es el cibao Dijo, adiós, claro Adiós, claro Somos buenos todos Ah, pues tú somos gente buena Súbanse Oigan Oigan Bueno, tenemos ya Bueno, tú no es un carro concha Es una bola Gracias, amigo Ay, muchas gracias, amigo De verdad ¿Cómo usted se llama, amigo? Bueno, mi nombre es Rofeli García Qué bueno Todavía queda gente buena Queda gente buena Que te vea Rofeli García Se llama Rofeli Nunca te olvidaré Oh, porque tú andas así Pero gracias por la bola Realmente no teníamos el dinero Para la bola Pero acuérdate ¿A dónde nos vamos a quedar? ¿A dónde? Búscalo Ay, esa partecita No me acordaba Vamos a comer Tengo mucha hambre Ay, sí, vamos a comer chicharrón Por ti, me sacaste a pasear Claro Yo te saco todo el fin de semana Tú me tienes a mí limpiando Todo el tiempo Haciéndome el oficio de la casa No me lleva a nadie Porque acuérdate que en el barrio donde vivimos El cinc coge demasiado polvo ¿Y cuándo tú limpias el cincel? El cincel lo limpio yo Por eso Por eso que tú vives limpia Porque coge mucho polvo Ok, pero ¿para dónde vamos a ir primero? Star Wars Ay, eso me gusta Ah, pues tú lo cogiste en serio Que tú eres rica Café de rico en inglés Pues claro Coffee Oh, tú no quieres café, tú quieres Coffee Y tú vas a cruzar por donde no hay Ya arrancó, Dylan Mira, la gente está aquí parada esperando para cruzar No, está esperando carrito y por aquí no se cruza Se cruza por el peatonal Esto, Angie, se llama jaywalking ¿Jaywalking? Esto se llama qué? Jaywalking Cuando tú cruzas donde no está esa cosa Y tú le estás enseñando hasta como se dice cruzar mal Ajá Mira, mira Eso lo hacen Eso lo hacen la gente Mira, escúchame Eso lo hace la gente bruta, maleducada Y tú eres una niña inteligente, ¿ok? ¿Cómo se dice? Jaywalking Jaywalking Esto se llama cruzar como la gente bruta Tú cruzas bien Clases de inglés con Dylan Usted no puede dejar en un Escociaban que va a aparecer por aquí Usted no lleva el lugar, usted soporta No hay problema, no hay problema Ay, ay, ustedes se salvaron ¿Me van a hacer tu liga para que yo? Tiling, adivina Nos van a llevar el lugar gratis ¿Le gracias? Gracias Así me gusta No le quiero decir atracador ni nada Pero yo espero que lleguemos al sitio No me voy a dudar ahora No, bueno, ya yo estoy acostumbrado a hablar Yo lo atrajo y la cosa Usted me avisa No, mi mamá, pero aquí está tu esposa y tu hija Sí, ese es el punto Que no van a atacar a la otra Pues sea a mí solo No me duele tanto Pero ellos tienen que cuidar Pero tú no tienes dinero, ¿verdad? En los bolsillos ni nada Tú le has dado No, tú, ¿vá, ves y tú le has dado? No ¿Tu mamá te dio dinero? Yo no estoy trabajando ¿Tu mamá no te dio dinero? No ¿Nada de dinero te dio tu mamá? No Pero dile que te dio dinero No Porque nosotros somos pobres Pero somos bondadosos Una pregunta Una respuesta Cuestión Hay que vender mis vasos de Star Wars Claro, y Carlos ¿Por qué ella se me está encaramando? Yo no me estoy encaramando Yo te estoy diciendo Que Carlos Él es el que sabe Porque él es el que anda con la tarjeta ¿Y tú sabes cómo es la tarjeta de Carlos? Deuda Es ilimitada No tiene límite Y tú puedes gastar Sí tiene límite El límite es alto Pero tiene límite Yo quiero un pink drink ¿Un qué? Un pink drink Una bebida rosa ¿Qué es lo que está hablando tu mamá? Que es como un medialog Es así que se llama Carlos ¿Cómo se llama? Yo quiero un agua ¿Y Carlos? ¿Quiero un vaso de tarjeta? En serio, señores El relajito de que somos ricos, vaina ¿Es de verdad yo que estoy pagando, oíste? Claro Tú tienes mucho money Y tú lo sabes, Carlos ¿Para qué yo hablo? Vamos a hacer la fila calladito mejor Mira, eso se llama chancho chicharrón Eso es mi favorito Ay, el mío Lo mejor es chicharrón ¿Eso es lo único que tú me brindas? Sí, es el único Porque es el único que podemos A Tiling le gusta eso mucho ¿Te gusta el chicharrón de chancho? ¿Tú no te acuerdas que venimos mucho aquí? Él no se acuerda No, porque lo traíamos muy chiquito Bueno, bueno Se está como olvidando un poco Pero fue que lo trajimos pequeño Y cuando estaba en la barriga también Es por eso Pero yo sé que... ¿Es como esto era que tú te guiabas conmigo? Sí, es verdad Cada vez que yo estaba guiabas Ella se guiaba Yo le iba con su chicharrón Ah, con gracia que ella tiene una mancha ¿Cómo puede? Sí, el niño no salió con una mancha de chicharrón Mira Si tú te fijas Son el aceite del chicharrón Sí Él no salió con esos antojitos Pero imagínense Porque es que ella se me antojaba de chicharrón A las de la mañana Y yo le decía mujer del diablo Entonces, mira ¿Tú crees que yo tengo un par de días malos de la barriga? ¿Tú crees que yo debería beber café? Mira acá Tu papá tiene el diablo El diablo ¿Quién dijo que yo me llamo Carlos Chacalito? ¡Chacalito! ¡Chacalito! Espérate, espérate Vamos a hacerlo ahora Tenemos que hacerlo Ahora no tengo con quién jugar Espera, tiempo, tiempo, tiempo ¡Así! O sea, se volvió más pariguayo ahora la vaina ¿No era así antes? ¿Era así? Siempre ha sido así Siempre ha sido así Enséñamelo, enséñamelo ¿Cómo es? Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacalito Chacalita Yo estoy más paldido que el hijo de la esma Chacalito Chacalita Escribe uno ahí del uno al día para Carlos ¡Qué malo! Y la voz de Rubi Carlos Chacalitos y Dylan Chacalita Creo que llegamos ya Este es el super sitio Sí, llegamos Ah sí, este es verdad Que nosotros venimos mucho aquí Dios se lo pague Dios se lo pague Dios se lo pague Sí, porque nosotros no podemos Sí Que Dios Que Dios Mire, gracias de verdad Por la bola Que Dios se la pague Usted sabe que somos personas De bajos recursos Ven hijo Dile la gracia No me dio esto para pintarme Gracias Mírala Para pedirle la gracia Dile, dile Gracias por traernos Dile adiós Gracias por traernos Dile adiós Amigo, gracias de verdad Si pudiera venir ahorita Jajajaja Si no tiene la que hacerse Se puede quedar en el mismo Y vamos a ver si le podemos sacar algo Si Le sacamos un chicharrón si viene ahorita Si, si, si Ay quisiera Dios Dios mio que venga Es lo que falta el de Dilein Que siempre pide lo más complicado Esos pobres muchachos trabajando ¿Para dónde vamos ahora? Vamos para un lugar que le gusta mucho a Ángel Ya sé ¿Cuál? Minison Si Ay 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 ¿Cómo? Señorita Duran Gracias ¿Cómo señorita Duran? Ajá Gracias ¿Y es verdad que yo no lo toro así? Claro Esto sabe como Ay que lindo y me pusieron corazón Ay me pusieron una carita Ay me pusieron una carita Ay me pusieron una carita Ay que lindo ¿Qué es lo que? Déjame me enseñan ahí a la cámara A mí una carita Ay a Carlos no le pusieron nada por antichévere Si Ahora vamos a Miniso que es ahí mismo Mira por allí venden empanadas ¿Tú quieres una empanada de 10 pollos? Si ¿No quieres? Mejor Mejor para nosotros Si ¿Cuál es el chicharrón más barato? ¿Cómo está la media libra? La media libra La media libra 3.45 Ay 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 que está caro Mira Mira ¿Cómo está mala la longaniza? ¿Eh? ¿Cómo está mala la longaniza? Mi amor pero yo quiero chicharrón Y tu hijo quiere probar el chicharrón Es que son muy duros mi amor Los dientes de ese me están cayendo Yo no quiero ¿Tú no quieres? Pero por tu papi, por tu papá Es que sí, es que sí No Trata de sacar un que sea 200 pesos de chicharrón Por favor ¿Y con qué viene esa media libra? Ay creo que yo Es que esto, esto es, mira Mi amor vamos a ponernos de acuerdo Vamos a coger refresco Como a nuestro hijo le gusta refresco ¿Tiene refresco jugo? Un jugo ¿Un jugo? ¿De qué mi amor? ¿De limón o de chinola? De chinola ¿De chinola tienes? Dame uno y dame el chicharrón vacío ¿Tiene vacío o no? Mi amor es que no podemos comprar más No, vacío no Ahora nos dan 50 pesos de yuca A ver, dame 50 pesos de yuca ¿A qué es que tú me vas a desbancar entonces? ¿Eh? Acompáñame Esto está peligroso Cuida mi cartera por favor No, Carlos Bueno, nada más te digo Hay que coger una cesta Dile, se llama carrito chiquito ¿Qué es esta? Ah, carrito chiquito Yo no soy pop Ahora sí me cayó bien mi hija Échale su boche Dique una cesta ¿Y cómo se llama eso? Yo no soy pop Se llama carrito chiquito Exactamente Diablo, ahora me cayó bien mi hija Vamos a ver, Dile ¿Qué es eso? Dique una cesta ¿Qué es una cesta? Mira, eso es media de unicornio Dile Yo no tengo pies chiquitos No, son one size Dile, eso es para bebé Dile Dile, eso es para bebé Esa niña, ¿cuál edad tú tienes allí? Es que tú no te acuerdas que era mía 10 Oye, 10 años La tuya es tan de bebé porque la compro de bebé Necesito otro Con esa yola que tú cargas Qué sinvergüencería Déjame ver si me están llamando ¿Qué pasó? Está bien, está bien Yo te pago después Creo que está... Porque no tengo cual Llamando a uno de estos cobradores Estamos moldando tres Porque... Sí ¿A ti te gustan en el bote o en vasito? Vamos a ver, vamos a ver ¡Ay! ¡Yañe! No, tú para los muertos Para los muertos Para los muertos ¿Qué? Los muertos no me dan nada a mí Mira, los muertos ya están muertos Por eso no te mandan nada Por eso no te mandan nada Pero es que los muertos no dan riqueza Tu papá, tu papá por eso no te escucha Ay, verdad No, mi papá es un difunto Pero ay... No, no, no No, mentira Mi papá está por ahí Pero ayúdame padre Ven, compra una cuica para que haga ejercicio Para que haga vaina ¿Qué es eso? Una cuica para que... Choquete, choquete, choquete Brinca la cuerda Una cuerda de saldar Claro Como cuica ¿Quién le dice así? Todo el mundo Cómprate una vaina de esas para que lo use en tu casa ¿Tú conocías eso? Cuica Ven a ver para darle a bíceps Para darle a bíceps Para darle a glúteos Eso es lo que tienen Yo tengo pila de bíceps Mira ahí Oye, en Bailas Alemarca ¿Qué fue? Ay ¿Esa es la vaina? No, esto es para que pruebes Ay, gracias mi amor Tiene que la medias bien Y siéntese para que pruebes Gracias a Dios por las bendiciones Ay, da la media vibra Gracias a Dios por las bendiciones Mira, tiene que darme Dale a Chiri Mira Vamos, cámara, responde Ay, no, no, no Se están enamorando de él, ahora Este marión es no celoso Mi amor, tú tienes que aprender a bailar salsa Pero es una bendi Ay, no, no, espérate Vamos El que le gusta Ponte en el medio, vamos Ay, otra canción favorita Ya Ya Chacalito ¿Cómo está en el centro? En el centro, ¿cómo está en el centro? 3, 2, 1 Chacalito Chacalita Chacalita Chacalito 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 Ah, es así, ay, perdón Es así, ay, perdón No me olvidan los pasitos A veces Espíjanos bien, espíjanos ¿Cómo es? El primer paso, ¿cómo es? Chacalito 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 Eso El hijo mío es bailarín Si el de ustedes no baila No es mi problema Yo te dije que aquí había mucho vaso lindo Ven a ver Este me encanta ¿Cuál te gusta? Vamos a ver Ay, con altitud ella Pero está bacano Tiene pilas de vainas ricas Yo soy un mal papá Como yo hablo feo, ¿verdad? Yo le hablo más bonito Este está lindo Tiene bolitas ¿Qué? Me agroció Un collar para Toby Dile, mira, son padres ricos Es lo que ella elija, no lo que tú elijas A ella le gustan los collares para Toby ¿Tú tienes perro? Se dice parón Entonces, oye, me deja eso ahí No es para ti Vamos a comprar No es para lo que diga mi hija A Toby Vamos a comprarse a Toby Yo lo compro ahorita Coge para ti nada más Olvídate de Dile, coge para ti Ay, quiero un peluchito ¿Cuál pelucho tú quieres? Vamos, elige ahí Ay, quiero él Es mi conejito Ay Ok, ese conejito ponlo aquí Ay, ese es porque tú me dijiste Es que tiene un honguito Sí, pero rojo Y un chinini más chiquito Esos están muy lindos Ok Ya tenemos un conejito Ahora sí Estas son las compras para ella No di que esta manganzona Ay, ella quiere una Pero es que te toca tu cosita Ay Ay Tú vas a llenar tu casa el peluche Hijo, ahora enséñame el paso de la 42 Ay Ay Va, va, va ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿Ese es Chacalito? Chacalito Chacalito Pero, pero ya como bailamos Chacalito Vamos para la 42 Chacalito mejor Una, dos y tres Va, 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 va Va, va Ay, el hijo mío tiene el flow Como tú dices Con la muerca, con la muerca Con la muerca ¿Cuál es la muerca? Ay, 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 ay Eso Ay, Dios mío, qué bueno Que tú me mandaste un hijo con flow De verdad que sé ¿Te imaginas de que un hijo que no baila? No te sabré, no te sabré No, 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 no Nosotros brincamos, ¿ok? Esto es que me lo pasaba brincando ¿No te acuerdas? Mi amor, acuérdate que no tenemos dinero No, 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 no Tú no bailas nada Tú siempre tú te bailas vendiendo No, 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 no Me lo como de ahí No, no, no Es el límite de pobreza Mira, Caño ¿Es verdad que perdiste la cuenta de Ángel? Ángel ¿Di que perdió tu cuenta de Free Fire? Sí, ella la perdió La apostó contra dos chicas Y la perdió ¿Y cómo la vas a recuperar? Jugando hasta el pvp con Camila Pero díselo ahí mismo a Camila Que viene pvp Camila, viene pvp contra las dos mellas Para recuperar la cuenta de mi hermano Y para que tenga confianza en mí ¿Y tú la estás entrenando? ¿Di que para qué ella gane ahora? No, ella está entrenada ya Lo que pasa es que le cayeron dos Pero ella va a venir con su pobre amiga Ay, ay bobo, ay bobo Mira para bañarte Dylen, deja de antojarte tú Solo ella que puede pedir Pero esto está súper lindo Tú no te bañas Angie, mira Ese es para bañarse Todo el mundo se baña Ella parece como que Carlos no se baña en todo Que yo, yo me baño más que Dylen ¿Qué? Esa no le gusta bañarse mucho Antes tu mamá llegaba con los moños pegados al set Lo que pasa es que ya tiene intercambio de salón Pero antes llegaba con los moños Ella creía que nadie lo notaba Tenía esos moños grasosos siempre a cada rato Ella tenía intercambio Pero gracias a Cindy Averroa Ay Dios mío Ven, compra lo que tú quieras Porque ella nada más quiere te dar un denuncio Ay, es que estaba haciendo un trabajo del kilo Diga su nombre ahí, diga su nombre Dígalo Inés La mejor Inés La mejor, la única Dígalo para allá Va, va, va Qué chicharrón Daba calor Para que ustedes vean Que los pobres no damos malas vidas Claro que no Ve acá hijo mío Pago ahora mi amor Ustedes saben que nosotros no estamos dispuestos a esto De que darte Pero que tenemos una semana mala Usted sabe Cuando comamos Tú te embalas Dígues buscando al hijo de nosotros Ay Bajito, espérate Comete, Dylen come Tú haces como que si el niño corre Ustedes sí son unos peritos Ay hombre que ese hijo mío está tan tranquilo Ay hombre Jesús Está bien lo vamos a hacer por ti Vamos a hablar menos Mírame, cuéntame cómo te está yendo a la escuela ¿Te está yendo bien? Pero a mí me dijeron que no Sí La semana pasada ¿Cuál es tu materia favorita? Salió a su papá A mí igualito A ti no salió A mí igualito A ti no te gusta la matemática ¿Cuándo es un 3 más 3? Pregúntamelo a mí Yo llegué a quinto Pregúntamelo a mí ¿Cuánto son 9 por 5? Ah bueno está bien gracias Gracias Ay me gusta mucho la pandita ¿La pandita qué más? Claro Tú estás muy comparona cuando te pones a comprar Sí Te estoy viendo Es que me encantan las cosas No me estoy dando cuenta Me encanta como delay in the shopping Este video me va a salir caro a mí El próximo fin de semana Dile en esto de niño este video Eso es Carlos para meter los jabones Mira Botel significa botella Y Voyage significa viaje Son botellitas de viaje Dile en yo no sé mucho de inglés Esto está en francés Es que te privas demasiado en popis Esto está en francés Dile en quita esa vaina Bien hecho, échale boche Esa mujer decomologa Oye oye Di que Voyage ¿Quién habla así? Es que yo no sé inglés Vamos a probar tu inteligencia Cuántos son 5 más 2? Yo Más 5 Siete ¡Ah! Talió su papá Dios mío Es mejor No, pero como somos pobres Yo voy a dejar que te comas lo que tú quieras Por eso es que él está mal acostumbrado No mi amor Es que él va a ser el pelotero de la casa ¿Cuál es que tú quieres? Ese ¿Te he hecho un chindeto? ¿Quieres un chindeto? No Dale para allá hijo mío No se lleve de su mamá Que su mamá a veces quiere que uno salga como pendejo Así no Ay disculpa mi amor ¿Sabes qué? Ya ve Ya 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 Que no lo dejemos Pero eso es lo que tú quieras de tu padre que no dejemos Yo te dejo de Hijo cuida con lo que tú salta Cuida con lo que tú salta Cuida con la cosa que tú habita No te pongas a bra ¿Cuál de gusta? Oye, es calder y no la que tú tenía dolor de barriga Yo me lo estoy bebiendo Es que me hicieron pasar una vergüenza Hoy no se puso esta mujer la decía alto que yo tenía Fue sin querer Eso no se dice vieja Yo le dije bajito Este me gusta Pero cuando usted hagan hacer los moño Se queda como ese lacito allá atrás ¡Ajá! y queda como que tú te hiciste como una bandita si me dice la raza te lo compro vamos para toby esta le va a gustar yo creo si yo también su color favorita es azul a él le gusta mucho el azul una correa de perro oye el día tenemos aquí me imagino dile y me quiero mucho porque cada vez que yo venía para el show de carlos durán yo le decía que quería venir para ministro y me cumplió mis sueños bueno aquí estamos bueno está bueno cuánto tú le das a mi hijo le gusta el cita ron como a su padre a mi hija está por ahí mamiando mamita es que nosotros somos los mejores somos unos pobres ricos pero mírame como es rápido que tenemos que ir colmado de pronto vamos a visitar una vecina de nosotros que ya te cargaba cuando tú era chiquito bueno vamos a pagar esa es la parte que más me duele o mío pero hay que hacer tiene más yuca como yo me dijo me dijo me yo no aprenda lo que vamos a hacer de otras cosas si vayan vayan yendo en lo que papá paga si voy a pagar ahora no no yo no voy a dejar mamá tranquila ay qué linda lámpara mira la silla que bonita se marchó mentira mi gente yo soy una persona seria yo voy a pagar la esposa mía estaba dispuesta si el hijo mío me dijo ay este está aprendiendo demasiado de su padre no podemos tener mi amor cuánto es y me hacerle cuenta porfa yo vengo pero venga ayudarte a seguir ayudando todavía que tú quieres para beber no quiero ver nada por qué por eso y por qué me quiere el mundo se enteró de lo que yo tengo porque ya decidió decir a todo el mundo que yo estoy malo la barriga ahora tú el mundo que está viendo este vídeo sabe que yo estoy enfermo yo no ando contigo ni directo me aguante en la buena y en la mala que es buena y que es mala gracias gracias por su ayuda le puedo dejar la pata mira la pata bueno mi amor y gracias por un placer verlo mi amor cuando tú vas a cruzar la calle tiene que mirar para los dos lados para arriba así para arriba por si acaso viene un helicóptero oye lo que vamos a hacer mi amor vamos a comprar un sándwich no vamos a perder entre tres porque yo quiero helado ¿quiere helado mamá? esta mujer me ha dado hoy en la cotilla mira nos tenemos casi cuarto y tenemos que coger un carro para pabella consuelo ¿cuánto queda? 400 pesos ve a ver si te dame esos 25 toma 25 puede ser que te va a dejar guárdalo puede ser muy tacaño porque dame 100 no es que eso 100 es que eso está comprometido mira tenemos que pagar la luz el agua la casa compre el helado mira se lo da la blusita lo único que queda y vamos a ver si hay una bola porque si no tenemos 200 más ay la bendición está llegando llora tienes que llorar para que te sigan bendiciendo llora hijo mía llora eso nos va a llegar muchas bendiciones la otra vez yo no te traté muy bien porque éramos los pobres ¿verdad? pero esta vez yo estoy mono con mi hijita y ahora somos los ricos entonces yo sé que tú tienes un problema muy grande con la cuenta de tu hermano y que tú estás entrenando muy fuerte para recuperarla entonces yo quiero llevarte a un sitio de tecnología para que tú compres cosas que te ayuden a eso tú has ido a RMT te voy a llevar un sitio donde venden toda la tecnología para que tú cojas algo que te ayude a recuperar esa cuenta de ángel ¿ok? ok ok trato no es para ti Dylan es para mi hija para Dylan también vamos a comprar no 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 ay que lindo que te está gustando más de rico o de pobre de pobre también disfrutamos mucho si de pobre también la gente de pobre también disfruta viste ey eso me gustó esa frase la verdad todo el mundo disfruta el dinero no tiene que ver con disfrutar ajá el dinero el dinero no hace más siendo pobre tú eres más feliz con la familia si tú eres millonario tu papá y tu mamá no te prestan atención por el trabajo pasa mucho eso es verdad ay no ay mamá al final el dinero no te da felicidad pero es verdad que ayuda a uno a conseguir ciertas cosas materiales que no necesariamente traen felicidad ajá ahora está chulo está rico también verdad ajá porque el amor familiar es más importante es cierto señores eso no hay guión eso es ella que lo estás diciendo de tu corazón toma me gustó ya ahora con más razón vamos a repetir de banqueme que ya me compraron vamos a comer un helado de los de sándwich lo partimos en tres ay que esos son muy caros como son los sándwiches de helado a cuánto? a 200 a 80 no mi amor no mi amor no podemos de 5 y cuál es el más barato? es que me gusta el chocolate mi amor no ven de 5 mi amor es que me gusta el chocolate pero no estamos de gusto mi amor es la prueba que estamos pasando no me puedo complacer me saca hoy y me viene yo te voy a complacer con esta cañería te voy a complacer con una de menor precio no te gusta? la más barata cuáles son? pues ya le damos de esos 20 pesos pero mi amor la diferencia es verdad es verdad llegamos a rmt mira tú estás muy feliz y a ti yo no te voy a comprar ni un kiki yo necesito un cargador portátil porque los muertos se atracan bien tu sabes lo que yo necesito? un helicóptero un helicóptero es porque el tiene ok ese es perdido ella va a seguir gritándole al mundo entero que yo tengo 10 no hombre te gustan de esos? no te gustan de esos? a el no le gustan acuérdate que el hijo de nosotros esta dieta el no come chocolate cuáles son tus favoritos de esos? de chinola también él te va a hacer una chinola de hijo dentro es que el no sabe que somos pobres ese y yo todo lo que tu quieres? no no mi hijo con uno esta bien verdad? no no quédate que esto no esta bien con uno quédate con eso esta abuela te vas a ayudar? claro porque no me la cobro cuánto es eso? 80 si no no hacen un descuento dame un chis mi hijo no no hacen un descuentico buscame un cuchillito un cuchillito venga que estamos en plan de austeridad un descuentico 50 cobrenla por favor mira en tu cuarto tu puedes poner bombilla de color o luces de color en que ayuda eso a ganarle a la mella? estamos tratando de que ella le gane a la mella todas las gamers tienen luces de color de que paiso es la mella? que se yo yo creo que son de Colombia oye esa vaina entonces tu eres dominicana tu tienes que apoyar a Angie a tu hija y dominicana entonces es lo que hay que apoyarla yo la estoy apoyando diciendo para que gane dominicana dominicana tiene que ser cargador portátil eso no pero no para dilen para las dos para las dos ustedes no viven juntas compra para ti se egoísta compra para ti no no voy a ser egoísta quiero que ser bono con mi mamá que bella y para mi? papi na ma gata papi no compra nada una pregunta pa cuantos carros tu tienes? dos regalame uno acabo todo lo último me imagino que es la que te voy a regalar la porche verdad? que chulería ohh la porche la porche la porche y la dilen que te la regale que la andas vendiendo ay grande vayan a ver ese video una de las viele Los almaderos se hacen ricos, con lo cual todo el pobre, ¿eh? ¡Eh! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Agarra! ¡Agarra el muchacho! ¡Vámonos! ¡Agarra el muchacho! ¡Ven! 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 ¡Corran! Bueno, ya... ¡Ay! Déjame quitarle esta vaina, espérate! ¿Qué tú quieres hacer ahora, hijo de nosotros? Un picnic. ¿Un picnic? Oye, ahora creo que él quiere hacer... Espérate, déjame voy a gastar esta paleta... ¡Estaba bien! ¡Ay! Estaba buena la paleta, ¿te gustó? ¡Qué chulo! Bótala ahí mismo. Y es un pasito de emoción, un pasito de emoción, el que tú quieras. Bó, 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 bó. Con la muequita ahora, un chingo con la muequita. Bó, 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 bó. Mira ese hijo mío, venga, siéntese aquí. Un bombillo que cambia de colores. Me gusta. Espérate. ¿Qué? ¿Un bombillo que cambia de colores? Sí. ¿Y en qué ayuda esa vaina a ganar a la mella? Se va a ver bien ganar. Se va a ver bien. ¿Y tú apoyas eso? ¡Claro! Está bien. Ok, ahora vamos al segundo punto. Ay, espérate. Esto si yo lo necesito para mi casa nueva. Ven acá. ¿Qué es eso? Le voy a chapear también. No, oigan lo que pasa. Le voy a chapear que me pone a pagarme. Escúchame. Escúchame. Pregúntale si es el que más detención. Oye, ¿por qué? Ya tú dijiste el problema que yo tengo ahora mismo. Estoy pasando mucho tiempo en el baño. No te vengas reír. No, tú vas a poner uno en el baño. Afuera. Oye, ¿por qué? Me acabo de mudar a un apartamento nuevo. Tengo nada más una semana ahí. Y me di cuenta que el wifi mío no llega al baño. Entonces, señores, me lo he pasado la mitad sin señal. Ok, la telefónica mía no le voy a dar payola gratis. No llega ahí porque es lenta. Claro. Es preguntando a ver cuál es. Dadoso o malo. Y entonces este es un repetidor, yo creo. Ese es un repetidor. Ellos tienen varios. Mira. Pregúntale cuál es el más rápido, polo. Señorito padre, mira. Voy a ser buena. Señorito padre, me gusta el respeto. Voy a ser buena. Y como entiendo tu problema. ¿Qué pasa? La mayoría del tiempo en el baño. Que no te canso de estar en el baño. No, no es que me canso. Yo quisiera no. Ah, bueno. Te voy a comprar el internet. Te voy a comprar con mi tarjeta, me imagino. Claro. Ah, gracias por comprarme con mi tarjeta. Qué vaina es esta, eh. Claro. ¿Qué usted quiere para ese picnic? ¿Qué material usted quiere? Ingredientes, sean baratos, polo. Un empate. Salame, mi hijo. ¿Empanada es qué? Para el picnic. Yo no quiero salame. ¿No quiere salame? ¿Qué es o qué es? Esos son para los pobres que son demasiado pobres. Pero nosotros somos pobres, súper pobres. Es que somos pobres. Porque ustedes tienen dinero cuando no tienen dinero. Mira, mi hija, que nos queda 20 pesos. Y dos o tres pesos aquí para pagar la casa. Y doscientos que yo lo voy a dar. Ah, bueno. Y que nos brindan doscientos pesos. Nos prestaron. Nos prestaron. A un 5%. Ay Dios. Así que piénsalo bien. Antes de cogerlo. Que ya no aguanto más gente cobrando. Ya yo no quiero cogerlo. Mira. Vamos a hacerlo ya con eso. Pero no te da ganas, como dijiste, a cortar mejor para la casa. Hay uno que gasta menos. Dique picnic. Hay dos militos desde allá. Claro. Y nos hallamos a la vecina porque llevamos tarde. Esa vecina te cargaba desde chiquito. A ella le gustaba cargarte desde chiquito. Cuidado. ¿Tú no te acuerdas de ella? De Josefina. Ay, tanto que te querías Josefina. Ay, sí. A Marta que quería conocerlo. Pero Marta. Qué padre. No le dio tiempo. Tú nunca sacabas tiempo para sacarme a mí y al muchacho. No, el problema es que tú no habías parido cuando ella se murió. Ay, verdad. Claro. Tú querías que yo saque al muchacho de los seis meses y así, ¿no? Cállate. Tú ves esa casa que está ahí. Esa casa. ¿Qué tiene esa casa? Que yo quiero morar. Que tú quieres vivir ahí. Ay. Está pidiendo mucho. Mira, vamos a comprar materiales para el picnic. Que te veo como delirando, hijo mío. Qué chulo. Qué linda. Párense. Vengan, vengan. Mira aquí. Epa. Ese es tu extensor. Está chulo y todo. Tú pones eso al lado del router. Y esa es donde no te llega el internet. Está muy ápero. Y mi power bag. ¿Qué es esto? Mi cargador portátil. Aquí tenemos un pan. Otra palabra portátil. Ey, me gustó. Pero, ¿cuánto me va a valer? Ah, yo no sé. Hay que preguntar. Espera, espera. No pregunte, no pregunte. Exacto. La gente... Somos ricos, ¿verdad? Los ricos no pueden preguntar. Mira, no importa. Los ricos no preguntan precios. Tienes razón. Dame todo. Me llevo el RMTEC entero. Dámelo todo. Necesitaba una cámara. Pero ahí entonces... No, esa egoíta. Ya, esto es para mí. Ella compró para ella, para el perro, dice que la vaina... Tú te vas a llevar un bombillo de RMTEC. Venga, yo voy a hacer... Ajá, pues sí. Ahí arriba hay más cosas. Dile, tu hija está preguntándote que si ahí arriba hay más cosas. Ella quiere chapearme. ¿El qué? No, porque arriba están remodeladas. Ok. Están remodeladas. Entonces, ¿qué más ella se puede llevar? Pues yo no puedo llevar un bombillo, nada más de RMTEC. Quiero un Alexa. ¿Tú tienes Alexa en tu casa? Me daño. Ah, ¿has podido tener la oportunidad perfecta para tener uno nuevo? ¡Ay, sí! Sí, sí. Ok, Alexa. Sí, ok. ¿Y tú prefieres un Alexa o un audífono? Alexa si la puede ayudar. Alexa, levántame a las 6 de la mañana a entrenar. Para yo ganarle a la mella, por ejemplo. Ok, ok. Pero vamos a llevar a Alexa también. ¿Está duro? Pues Alexa se va a convertir en una persona para entrenarme. Alexa, puede levantarte. Pero no se va a convertir en una persona. No, pero te levanta. Pues no se va a convertir en una persona. ¿Y para qué tú quieres que te levante una persona para que te levante? Ay, Diney, si tú rompes la puerta, tú lo apagas. Bueno, vamos a hacer la compra para el picnic porque el muchacho se me ha antojado de un picnic ahora. ¿Dónde está la gente de aquí? ¡Buena! Ustedes son mi papá, pero ustedes hablan más con un perrito. Ay, hijo, es que la pobreza no da para eso. Es que no tenemos las que hacer, mi amor. Los problemas que tenemos arriba nosotros, eso es para eso. Estamos tratando de darte un mejor futuro para que tú no tengas esos problemas arriba. Eso que te escuchas durmiendo en la noche y hablando. Es verdad, eso eres tú que ibas roncando. Mira cómo se ronca. Y yo también. Nos pasa lo mismo porque tú roncas como un camión y yo como un motor. Pero los dos roncamos. Y él como una chichiguita. Tú roncas lo de nosotros. Ay, si tú hablas todo lo que dices. Si nosotros tuviéramos una casa más grande, te hubiésemos tirado por otro lado. Yo llongo con un collar. ¿Cómo? ¿Cómo un Ferrari? ¿Cómo un Ferrari? Ah, pues pues. ¿Cuántos años tú cumple, señor padre? 32. Dije que él cumple 32 y dije todos los días. No, yo acabo de cumplir 32 hace un mes. Yo pensaba que tenía 40 ya. Pues yo me veo más joven de 32. Déjame ver. ¿Cuántos años ustedes creen que yo tengo? ¿Tú? ¿Cuántos de las caras se te ve? ¿Cuántos de las caras se te ve? 35. ¿35? Que ella lo dijo muy segura. ¿Cuántos años tú? ¿33? Un año menos tiene. Mira, ven a ver, Gerald. Vuelteate, vuelteate. A Carlos le salió una canita. ¿Una canita? Désela, yo estoy podrío de cana. Ay, padre. Y mira aquí, mira. Ay, yo estoy podrío de cana de verdad. Ay, Carlos. Mira, hasta yo misma pensaba que tenía como 40 años ya. Mira, tienes las canas, tienes la barbita. Deja de tocarme. Tienes la cadenita. Si tú lo puedes decir sin tocar. Ya casi que así estás listo para ser un sugar daddy. No, tengo lo más importante. Y tiene la Porsche. No, tengo algo más importante. Absolutamente me ya vista. Tengo algo más importante. La tarjeta negra. Tengo algo más importante. ¿Qué? ¿El qué? Una novia que le llevo 10 años. Eso no me lo esperaba. ¿Cuánto años tú tienes? Yo tengo 32. ¿Y yo tengo 22? Tú no tienes 22. Tenemos 10 años diferentes. ¿Tú tienes 22? Sí, dile, pero tú estás con osito. Mi novia va a cumplir 22 ahora. Ah, ok. Vamos arriba. ¿Cuánto no te pedís? Bueno. Yo pedí dos rueditas de salami. Un pan cada uno. No. No sean tan caños. Échenle aguacate. ¿Qué? Hijo mío, pero yo te iba a pensar que tú eres adoptado. Un aguacate. Mira, pero para yo ponerle aguacate a un pan. Tengo que encontrarme ese aguacate. Yo, tú te voy a poner un aguacate. Yo tengo que encontrarme el aguacate. Tengo que encontrarme el aguacate. Que tú te acuerdas de la tienda. Tú lo echas con el pan. No te entendí, mi hijo. Yo creo que fue algo muy arduo el trabajo que lo dijiste. Mira, no es explotación de niños. Pero es para que vaya aprendiendo. Para los favores que te va a pedir tu mamá. Ve, bucano el agua. A ver, mira allí dónde está. Por favor. Mi mamá, pero para sus conocidos. Claro. Ya hay que ponerle a limpiar. Ese muchacho está muy grande ya. Ven, tráigalo. Póngalo ahí. Sí mismo. Ahí, mire. Tenemos un hombre sote. Vamos a poner en el plate. Pero mírame. Más, nunca pide aguacate. Tan caro. Si tú ves una mata de aguacate y vi aguacate, no dice para tirarle piedra. Con su primera filma, mi amor, la vamos a comprar. Ah, con la filma. Tenimos años sin comer aguacate nosotros. Sí, ni me acuerdo. Yo ni sé el sabor. ¿A qué sabor de aguacate? No me molesté. ¡Llegaron! ¿Qué tú quieres? Yo no quiero. ¿Y qué tú quieres, hijo mío? Una papita. ¿Una papita? Está bien. ¿Cuál es la papita más barata que tienes? Ven, vamos a ver, hijo mío. Está en el centro de la ciudad. Ay, mira. No volvemos a darte estos lujos aquí, mi hijo. ¿Cuál te gusta de esas? Ay, es que este hijo mío salió. Yo no entiendo. ¿Solo va a generar esto? Estas tres cositas, sí. Y aquí hay uno para mi niña, otro para mi niña y uno para el papá. Bien merecido. ¿Cuánto te debo? $8,500 pesos. ¿Saca la tarjeta? $8,500. ¿Qué es lo que te debo? $8,500. Carlos, pero nos llevamos tres cosas y mira, eso fue lo más caro, seguro. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Además, mi hija se merece eso y más. Y hoy somos los ricos. No puedo poner cara. Gracias, papá. No puedo poner cara. Dylen. ¿Qué? Se está aprovechando porque me agarraste la mano para abajo. ¡Huella! No. Es una manito contra una mano. Ella me tenía la mano aquí arriba en la espalda. Y Dylen, no puedo enseñar, vamos para abajo. Ah. Teniendo yo novia y ella novia. Se me resbala. Eh, adivina por dónde vamos ahora. ¿Qué tú me dijiste que estaba pasando? ¡I am hungry! En español yo tengo... Yo soy hambre. Sí. Yo soy hambre. Pero es que en inglés es así. Es raro el inglés. El inglés es diferente. Ah. Se dice yo soy hambre en inglés. ¿Así, mi amor? Igual, no se dice yo tengo 32 años. Se dice yo soy 32 años. Yo nunca me había podido pensar eso. Tanto que prima tú en gringa. Mi nombre es Angie. Bien. Ese sí. Tu nombre es Angie. I am. I am. I am. I am. Ten years old. Muy bien. Así mismo. Tú porque se dice I am. No, I have. ¿Qué? ¿Cómo se dice en español? Pero yo no sabía. No, pero aprendiste ahí. ¿Y para qué estamos aquí? Para aprender. Bien ahí. Me gusta, me gusta. Es más, ya te mereces esto y más. Toma. Claro. Aprendiendo inglés. Venga acá. Pago aquí. Déjame tapar esta marca. Déjame tapar mi número. ¿Dónde está mi número? Espérate. Ustedes son tigres. Fue el que ve este canal de tigres. ¿Dónde está? Aquí. Ok. 8300. ¿Me está entendiendo? 8300. Estamos ready. Toma, mi niña. Ay, ese fue el bombillo. Ay. Ya lo rompieron. Ay, no abre esa vaina. Ay, el bombillo. Ay, el bombillo. No puede ser. Carlos. No, no puede ser. Carlos. Tengo una buena y una mala noticia. Rompí la caja, pero no el bombillo. Ah, ok. Está bien, está bien, está bien. No, con agua ya tenemos que ir a dos vasos. Deme un vasito más, por favor. Ey, ey. Para el martín, el muchacho. Él es bondadoso. Dele una a su papi. ¿A su papá dele una? 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 Mi amor, fue que él te dijo. Yo no. ¿Así que tú andas entonces? Ella es prima mía. Bueno, dos primos están claros. Bueno, mira. Cóbrenos, por favor. De un prontico. Mientras más rápido mejor. Mientras yo vea menos dinero. ¿Quién que lo vas a hacer? La propina. Ay, pero yo no. Ah, pero en un restaurante. La propina. Pero ni allí dejamos las propinas. Gracias, porque me revente. Calcula bien. ¿Y por qué te estás poniendo? Si fueron 200 pesos. ¿Y a cómo fue que no compraron los panes a 100 pesos? 120. ¿Y qué hizo tanto dinero? Espere, espere, espere. Salami con pan. ¿Esta agua la traje yo? No cobran el agua, pues. Se vuelven los del agua. No, no, se vuelven los del agua. No, no cobran el agua. ¿Esta agua la traje yo? Y lo dije varias veces. ¿Y usted me sacó una pedida de verdad? ¡Ay! Me cobran 40 pesos de agua. Está burlado. Ah, gracias. Oye. Así es este país. Ay, a los pobres tratarnos bien. Vamos, hijo mío. A coger la loma. Mi hijo, tú estás peleando. No la veo. Esto es broma. Mi amor, eso no puede comer nada en el picnic. ¿Ves? ¿Puedes apoyar otra? Póprale otra. A esta hora que yo comienzo. Te voy a comprar otra. Dame otra papita y cabeza para el nicho. No, pero están 200. Podemos, ¿no es verdad? ¿Quieres otra? Te la comas ya. ¿Tú no quieres acompañar en el picnic? Bueno, yo quiero una para mí. Yo te doy deseo mío. Ok, ahora sí. Vamos para Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. Pero no vas a poder comer. Tú vas a seguir diciéndole al mundo entero. Tú eres capaz de entrar a comer y lo primero que dice. Él no puede comer porque tiene 10... Pero yo voy a decir porque tú no puedes comer queso ni harina. Ay, yo voy a decir. Y porque tiene... No, el queso yo no lo puedo comer porque soy intolerante. La harina yo no la como porque... Tiene mucha... Mucha grasa. No, tiene muchos carbohidratos. Yo trato de no comer muchos carbohidratos. No, grasa yo como. Me gusta el chicharrón. Me gusta la patica de cerdo. El otro día me dio unas alturas talísimas. Ah, me gusta la orejita. La orejita. Me encanta la orejita. Como esas cosas crujitas. Pero no me gusta frito. Me gusta horneado todo eso. Me gusta la orejita. O frito en el fryer me gusta. Vamos a darle. Ey, estoy feliz con estas compras. Gracias a la gente de RMTEC. Que abrieron a las seis y pico de la noche. Mira, mira el cielo. No estoy mintiendo. Esa pobre gente se iba para su casa ya. Y la decimos devolver. Pero está bien. Vamos arriba. Dios mío, ahora di que es para el palco. Tú ves, porque tú estás comprando más papitas. Ahora no tenemos para cojar un carro público derecho. Bueno, mija. Es que ya esto es de pagar la luz. No puedo gastarlo ya. No aguanto más. Pero vamos a la pilla, imagina. Vamos acordando de los viejos tiempos. No hay luz. ¿Tú quieres ir así? Oye, no hay luz porque no la hemos pagado. Por eso es que tenemos que pararnos. Allí apagala. En un ratito. Por eso es que no hay luz. Ahora vamos caminando, mi amor. Vámonos caminando, hijo mío. Ven que tú vas a hacer un pelotero de bien. Vámonos caminando. Sí, para que vaya calentando. Espérense, espérense. Hágalo así, mire. Para los lados. Para abajo, para arriba. Por si acaso. Hálo así. Para cruzar la calle. Como tu papá te enseñó. Vamos. Para los lados. Para abajo y para arriba. Vamos, vamos. Muchachito está entrenado. Corre, corre, corre. Por si acaso vengo un ratón. Tenemos que caminar todo. Es en serio. Es muy lejos, bebé. Vamos, vamos a una pie. Imagínate. Ya estoy cansado. Nada más que no sea por la calle. Ya he comenzado. Tiene a tu hijo muy suelto. Por estar llevando los pagos. Mi amor, pero mira cómo estás. Está bien, mi amor. Te la voy a dejar pasar. Disculpame. A ti te gusta escucharme la voz. Ya hasta ahora que yo comienzo a pelear. Porque tú lo llevas a la casa y no me ves sin él. Lo lindo es que nos pagamos a la luz. Yo creo que cerra la corporación ya. Bueno, adivina dónde llegamos. Chaco Bay. Graba para allá, graba para allá. Aquí nos vamos de unas alturas pesas, pesas, no bulto. Misionaria. Es más, y tengo una sorpresa para el final de este video. Vamos a comer, vamos a comer, espérate. Voy a pedir extra queso, extra guacamole, extra todo. Estoy contigo, dile. Estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos. ¿Dónde está la dieta que tú tienes? Carlos, el queso y el guacamole son grasas saludables. El guacamole sí. ¿Y el queso? El queso también, es verdad. Mira, fe, rico, feo, fe, rico, feo. Mira, casi me robó el... ¿Cómo, cómo? Espera, bebé, bebé. ¿Cómo es la buena? Fe, rico, feo, fe, fe, rico, feo. Vamos a hacerlo con un baile, para que estés monté todo ya. Vamos a ver. Invéntate un baile. Fe, rico, feo, fe, 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 feo, feo. Mira, yo no sé crear baile. Si yo hago eso, me suben a todas las páginas relajándome. Déjenla a ella bailando eso. Me ponte una bola. Ay, Dios. Está bien. Gracias, está bien. Quedando en un servicio, llevándose. Hijo, ¿tú quieres una bola? Buscame una bola, a ver. Tú sabes lo que una bola, ¿verdad? Re gratis. Eso es como pedir un carro público, pero gratis. Vamos a ver. ¿Te gusta la bola? ¿Sí te gusta? Tienes que gustarte porque somos pobres. No sé lo que hay. ¿Eso, mi amor, o caminar? No me gustan los dos caminos. Ah, bueno, pues vamos a tomar eso en cuenta. Vamos a ir caminando. Vamos a ir caminando. Vamos a ir caminando porque no podemos tener eso. Dale para allá. Llegamos a comer. ¿Qué es lo que tú querías? Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. Vamos a ver. ¿Qué tú quieres? Cuéntame. Aquí están los combos. Allá arriba están los combos también. No puedo estar mirando por allá arriba. Me cansa la mirada. O sea, me cansa el cuerpo. Usted ha creído mucho. Nada más por el video. Lo de rico. Mira a la gente. Está curando porque... Oye. ¿Qué pedimos? Dile. Mira, no le dé la espalda a la cámara. Mira el menú allá para que no le dé la espalda. Yo voy a pedir mi favorita. Un Candina Powerball. Tiempo, tiempo, tiempo. Yo como que me estoy partiendo en este video. Sin arroz. Sí, cuando está como medio... Me estoy como partiendo. Parece popi. Parece popi. Cuando soy más guaguaguá. ¿Cómo? ¿Qué es lo que? ¿Qué tú quieres, manita? Dime. ¿Qué fue? ¿Qué quisiste? Dime. Rápido. Móntamela. Móntamela pura. ¿Qué fue? Tú eres de Bellavista. Tú eres de Bellavista. Yo soy de Naco. ¿Qué pedimos? Dile. Ah, está muy popi. Un Candina Powerball sin arroz. Porfa. ¿Y tú? ¿Dónde que está? Aquí está todo. ¿Pero dónde está el Candina Powerball? Míralo aquí abajo. En el fresco. Los tacos son buenos. Las papitas son buenas. Las papitas de aquí son el final. ¿Qué sabores de tacos hay? Ay, de res y de pollo. Res. Ay, Dios mío. Estoy muy cansada. Ay, ay, ay. Pero hemos caminado más que... Mira, cuando tú y yo no conocimos, caminamos menos. Mami. Ya está la lente. Tuvo que quitarme. Mami. Estoy cansado. Esta vida no es mía. Cárgame, cárgame. Estoy cansado. Cárgame. Ay, hijo, me cae. A mi papá que busca trabajo, que yo no quiero vivir esta vida. Esta vida no es para mí. Yo quiero ser rico feo. Ay, Dios mío. Mira, yo quisiera ser rico feo también. ¿Pero qué? Poco un trabajo. Yo quisiera. Es que yo ya tengo dos, pero es que me pagan 100 pesos semanales. Poco un trabajo. Mami, si él no me carga ningún trabajo. Bótalo. ¿A tu papá? Yo que estoy loca por los dos. ¿A tu papá? ¿Qué? Hablamos ahorita. Mi amor, yo no aguanto un minuto más de aquí. Mi amor, pero yo hago mucho. Ni un helado me compraste, mi amor. Pues yo te compré el sanduichito para los tres. Mira, pero carga a tu hijo que él está malo. Mi amor, cárgalo tú que estoy destruyendo. Ay, no, hijo, pero por favor, cuídanos a tus padres. Vámonos a pie. ¿Sí? Está bien. Ay, qué chido. Me invento un baile ya. Mira, fe, rico, feo, fe, fe, rico, feo. Ya. Ok, el baile está muy lindo. El baile está muy lindo, pero ¿cómo yo bailo eso? ¿No tengo melena? Mira, tú haces. Hago como José Aria. José Aria da todo el tiempo partiéndose. Como si tiene cabello. ¿Tú lo ha visto? Mira, fe, rico, feo, fe, fe, rico, feo. O te pone una peluca. Pero yo lo tengo que hacer más varón. ¿Qué te hace? Yo paré como estaba dando un ataque pilético. Ella me quiere poner a bailar TikTok, pero yo no sé. El pez rico, feo, 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 feo. ¿Tú todo quieres bailar así? ¿Eso es el chagalito? Sí. Pero no importa porque el chagalito es lo que está en, de moda. Ok. ¿Cuánto es? Mira, le poní la tarjeta a tu papá cuando. No sé de cuándo. ¡El diablo! ¿Y cuándo tú me sacaste esa tarjeta? Ahorita. Señores, pero mira, mira, mira. Ella me sacó la tarjeta. Yo quiero saber cuándo. Porque yo uso esa vaina con cipel. Eso no hay forma de robármelo si yo no quiero que me lo roben. No, no, tú no estás entera, porque esto está abierto. No, ahí nada más va el celular. Ahora, ahora te perdí. El celular sí, yo lo dejo abierto. Nada más estoy pendiente de este lado. Pero yo ando vendido en la calle. ¿Y cómo ella me sacó esa tarjeta? Tú estás bella, mi amor. Tú no me dices que tú es linda. Tú estás linda. Sí, el salón está bien. Tú estás bonita. Esto no es por el salón, mi amor. Acuérdate que no hay dinero para el salón, tengo que halagártelo el pelo. Yo no tengo dinero para llevarte al salón. Yo nunca me he dado por el salón, nunca. Eso con el sol que me rezan. Pero el salón es bueno. Mientras yo voy lavando, que voy tendiendo la ropa, que se seque. Pero por eso es que yo estoy contigo, porque tú eres natural así. Mira cómo ellos se están enamorando. Estoy aquí cansado. Yo te he dicho a ti que no te enamoras antes del niño. Ay, perdón, hijo nuestro. Ven, vamos a hacer picnic cerca. Ven, vamos a hacerlo, ven. Yo creo que deberíamos de ser buenas personas y llevarle comida también a nuestros amigos. Precisamente, pensamos lo mismo. Precisamente es lo que yo estaba diciendo. Y ahorita, le tengo una sorpresa al final del video. Mira, para que no digan después que somos malos. No, no podemos ser malos. Vamos a disfrutar también como pobres, porque también la vida de pobres es buena. No, pues no es al revés. Ellos como ricos, no nosotros como pobres. Nosotros vamos a llevarle la comida. O sea, vivir también como un pobre, pero como acompañarlos a ellos. Ya tú y yo vivimos la vida de pobres. Dile. Ella te abrazó. Ella me puede abrazar. Pero somos una familia. No. El punto es que le vamos a llevar comidita, esta comida buena, porque ellos tal vez han pasado mal. O sea, le vamos a llevar, nos vamos a parecer, ellos están en un picnic. Ya lo averiguamos. Tenemos location de ellos. Están en el parque. Vamos a llegar con comida para ellos, ¿ok? Y vamos a acompañarlos a hacer picnic. Claro, pero con comida de esta. No de las que ellos tienen allá. Ve. Vamos arriba. Pide lo que tú quieras. Mira, me dijeron también por ahí. Dicen que ellos están comiendo pan con queso. Dicen que están en pan con queso. Ay, Dios, Carlos. Vamos a llevarle unos tacos buenos. Vamos a llevarle unos tacos buenos. Ay, Dios mío. Este picnic está a fuego esta hora. Nos cogió la noche en la calle. Tenemos que ir para Villa Consuelo. Sí, ya no están aquí. Y no tenemos... ¿Cómo una mujer puede estar contenta con un progreso? Ya, mi amor. Tanto esfuerzo que yo he hecho por ti. Y tú me trataste así de ahí. Un montón más. Hola, mi hijo. ¿Estás contenta, verdad? No, yo estoy contenta, mi amor. Yo le he pasado súper bien. Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida. ¿Verdad? La verdad. Qué bonita, mi amor. Qué linda. Pero, bebé, no. No vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. No, pues ya estoy planeando a ver qué van con algo. Ay, el niño. ¿Qué? Vamos a hacerlo aquí, el picnic. Me gusta aquí. Ay, mi amor, ayúdame. Ven, mi amor. Tú sabes que yo soy muy romántico. ¿Qué tú estás haciendo, mi amor? Ay, tú sabes lo que estás haciendo. Bueno, está bien. Vamos a sentarnos aquí. Mi amor, tú no crees nada. Ni nada. No, por eso. Vamos a sentarnos en el murito para que no nos pique. Exacto. Ven en el murito. Dame, porfa, del taco Tuesday. Los diez tacos originales. ¿Cuántos tacos? Diez. ¿Y cuántas personas hay allá? Por ochocientos pesos, tres personas. Por ochocientos nada más, pues está bueno, está bien. El diablo, diez tacos, ¿a ochenta pesos los tacos? Los tacos Tuesday aquí. El taco Tuesday porque se grabó un martes, ¿entiendes? Pero yo sé que nos subió martes. No importa. Usted ha entendido. Ok, el taco Tuesday para llevar y lo de nosotros también para llevar, porfa. Mira, no estamos en el gimnasio, Carlos. No, me duele la espalda, eh. Pero tienes que hacer así. Así. Como hacerle guaguaguá. Dica, dica, dica. Me estoy doblando la espalda, eh. Tú no eres guaguaguá. Tú estás privada. Yo soy guaguaguá. Mira, entonces, yo te llevé a comprar vainas para ganarle las mellas y tú lo que compraste fue un bombillo y un Alexa. ¿En qué te va a ayudar eso? Es que la Alexa mía se me dañó. Chola. Se dañó. Se dañó. Se dañó. Mira, dijo alguien que no se te dañó. Mira, él la dañó. Y grasa. Ya te ha comprado. Él la dañó. Ya es tuya. Ya es tuya, como quieras. Ahora tiene dos Alexa. Pero él la dañó. Él la dañó porque, mira, la dejo llena de polvo. Eso no se dañe con polvo. Se dañó. Su le pasa un paño. No le quiere poner internet. Dice que él está cansado para poner internet. No lo quiere poner. Y ahora le va a tener que poner internet a dos porque viene uno nuevo. La que tenemos en la casa se la vamos a regalar a mami para que la tenga en la habitación. Y la nueva la vamos a tener en nuestra habitación. Y ella siempre es así de comparona. Ah, para ir los live. Para ir los live también poner Alexa por la música de Chacalitos de Angie. ¿Quieres un chismas de papita? Agua, mi amor. No me digas agua. Agua, ¿qué tú quieres? Dígame que es tu sueño. Yo tengo que despertarme. ¿Y por qué, mi hijo? Ay, mi madre. Pero estamos felices. ¿Tú no estás feliz siendo pobre? Yo estoy feliz. ¿Tú no estás feliz? Estoy feliz, sí. ¿Estás feliz? Qué bueno. Pero él quiere despertarse del sueño. Hasta yo creo que estás. Es una pesadilla ser pobre. Es una pesadilla ser pobre. Mira, esto no es fácil. Hijo mío, pero tranquilo que algún día seremos ricos. Puede ser como de aquí a 20 años, pero podemos tratar de... Yo estoy mandando a la loto, mi amor, clavadito. ¿Es verdad? Yo te robo 5 pesos cada rato, papá. Ah, es el dinero que yo nunca hallo. Claro, pero por eso es por venir. Sí, es verdad. Por eso te va a chancear. Mi amor, pero vamos a comernos los pancitos. Hijo mío, mira más papitas aquí. No, mi amor, yo tenía 5 días sin 9 euros. Él me ignora, mi hijo. Mira, mi hijo. Este hijo mío no me quiere. Yo no quería a tu papá. Toma, toma más papita. ¿No quieres? No quiere, mi hijo. Ay, ay, ay. El taquillago es tu papá. Imagínate, mi hijo. El día que yo tenga dinero te voy a comprar una guagua. Ahora mismo te puedo comprar un tricírculo. Sí. Y si se porta bien, porque... Sí, se porta bien, porque él está ignorando ahora a su papá. Ve, lo pare, lo pare, mi amor. Que te veo lenta. Lo pare. Espérate, déjame ver. Ay, Dios mío. Es sencillo. Ay, yo no sé, pero esta hierba tiene como... Ven, pon tu vaso, pon tu vaso para medir el agua. Vamos a sacarlo pares, porque yo tengo un hambre. Exacto. Vamos, 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 vamos. Sáquen esos panos porque yo tengo hambre. Que tú tienes hambre. Pero tú me dijiste que tú no tenías hambre. No, nosotros no te compramos pan. Güey. ¿Tú le vas a dar el tuyo? No, dale tú. No, dale tú. Yo no me voy a dar el pan mía. Ah, pues no me den pan. No, te vamos a dar mentira, mi amor. Claro, te vamos a dar. Yo no quiero nada. No, te vamos a dar. Ay, no. No, no te sientes así, hijo mío. ¡Orgulloso! Ya nosotros te dimos 6 años de tamaño y casi va para 7, este 24. Dime, no te me sientes así. ¡Orgulloso! ¿A quién fue que salió? A su mamá. A ser orgullosa. Y aquí, para mi hija y la mamá de mi hija. ¡Qué linda! Esta es la donación para los necesitados. Gracias, sugar. 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 ¿Tú te vas a poner esa vagabundería? Tú eres una niña seria. Sugar. Cuando tú tengas 18 años, te voy a explicar lo que ella me está diciendo. Vamos arriba. Este es mi agua. Cógelo refresco. Ayúdeme con algo. ¿Y tú? ¿Tú crees que de verdad que tú eres rica, que tú eres una princesa? ¿Llevas algo? Ven, cógelo refresco, Angie. Ay, Dios. Pero uno debería tener a una persona que no lleve, aunque sea las cosas. Porque yo no puedo estar pegando cosas. Mira, esto me pesa. Pero señores. Está bien. Vamos. Mira, mi amor. Tú vas a comer primero que yo. No, espérate. Vamos a hacer algo primero. Ay, ¿el qué, mi amor? Vamos a hacer algo romántico. Tú dices que yo no soy romántico. Usa tu mano. Ay, qué chuga. Ah, pero ustedes no están comiendo esos panes, ¿verdad? Que ustedes no van a ganar. ¿Y tú querías? Ay, yo me daba un chingo a tu hijo. Y a mí no me daba nada, se me quitó. Dale un chingo a tu hijo. Dale un chingo a tu hijo que tú lo pariste. No me daba nada. Dale un chingo a tu hijo. Dale un chingo a tu hijo. No me quedo nada. Dale un chingo a tu hijo. Ay, hombre, yo me he hecho mal con ese hijo de nosotros. Dale un refresco, dale un refresco. Dale un refresco. Dale un refresco. Mira, abre, darte. Y tome tú mismo. No. Hay que enseñar lo que querés. Hay que estar aquí ya contigo. Trátalo bien. Tienes que dar ese agua y después refresco. Hijo, mira como yo estoy sudado. Tu padre. Tienes que valorarlo eso. Yo ya llevé como madre de 10 refrescos. ¿Cómo? ¿No quieres refresco? No quiero. Bébete el agua. Amor, por favor, come. Que en la casa no hay cena. No quiero. Hijo, pero come. Me es orgulloso. Mira, él me ganó. A mí le voy a guardar la mitad para mañana. Para el colegio. Sí. Yo voy a guardar la mitad para el trabajo. Mañana me imagino. Yo voy a comer dos mordidas más y lo voy a guardar. Lo echamos en la misma funda. Y lo ponemos abajo de la tetera. Porque la nevera tú sabes que está mala. Sí. Lo ponemos abajo. Yo me imagino que está. Ay, pero ahí el ratón que está allá. No, atrás. Lo enganchamos con la parrilla. Es que atrás se calienta. Ah, bueno. Lo vamos a tostar, ¿verdad? Claro, lo vamos a tostar. Sí, es verdad. Ay, sí, yo me voy a como tostar, pero yo no lo quiero. ¿Totar? Claro. Es que él tiene como un apilito de rico. Él no sabe todavía en qué familia que él está. Él nos ha dado cuenta. Mira, despierta. Mira, que yo siento que tú tienes un sueño, de verdad. Que tú crees que tú eres rico, hijo mío. Bueno, mija. ¿Y cómo nos vamos ahora? Bueno, amor. Estamos lejos. Perruto, ¿estás cerca la casa? ¿Estás cerca? Sí, mírame. Ah, cualquiera. Ay. Pero ve a ver si te abren la puerta. Ahorita te echan agua. Ay, mi hijo. Acuérdate que nosotros la casa es de sin. Nosotros nunca. Yo no quiero dejar a nosotros, es como padre. ¿Tú no quieres ser hijo de nosotros? Yaña. Después que te criamos. Fue en seis años. Luchando contigo. Y tú que me decías regalos. Yo te dije. Ah, que tú no te llevaste de mí. Ah, doña. Tanto que yo te dije que regalos de muchas. No es que no te queremos, mi hijo. Pero queríamos una mejor vida para ti. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me quedo una acotadita. A ver si yo me despierto de este sueño. Mira, yo quiero despertar. ¿Tú no te quieres acotar también? ¿Te quieres despertar el sueño? Vamos a tirarnos para atrás. Vamos a tirarnos para atrás. ¿Tú te has tirado en el mar? Así, como para quitarte la sal. Yo sé que no, porque tú nunca has ido al mar. No hemos ido a la playa tan lejos. Pero vamos a hacerlo, ven. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer como que nos vamos a tirar para atrás. Ven, presínate de nuevo. Ponte aquí en el medio. En el medio. Y nos vamos a tirar para atrás. Vamos a ver si termina de separar al papá tuyo de mí. De año, mi amor. Puede ser que lo pongo en el medio, porque tú le vas a hacer para atrás. Ah, pero tú crees que yo te quiero mucho a ti también. Por favor. Vamos. Es una broma, mi amor. Sabes que es una broma. Ay, los pancitos de mañana. Ay, ponle la funda. Bueno. Es un sueño. Es un sueño. Vamos a despertarnos. Concha, pero tú no esperas uno ni uno para el momento de uno. Oye, espera. Ah, ¿y no se habían tirado? No. Cuenta. Vamos a presionar y nos tiramos. A presionar y nos tiramos, familia. Que acuérdense que yo le he inculcado la religión. Presínate. Ah, perdón. Vamos, a la cuenta de uno, dos y tres. Hemos llegado. Vamos a darle una sorpresita a esta gente. Vamos a darle. Se la lleva años. Vamos, algo bonito con ellos. Ah, no. Tú le llevas los refrescos, ven, para que no se te caiga ahí. Qué como. Sorpresita, sorpresita. Míralo ahí. Yo he acotado ahí. Ay. ¿Y por qué ellos están durmiendo ahí? Ay, hombre. Vamos a llevarse. Uy, 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 uy. A levantarse. No, pero levántalo bien. Levántalo bonito. Levanta el tilín insano. Mira, pero el tilín insano está rendido. Te voy a levantar primero a mi chacarito. Ay, tilín. ¡Chacarito! Le trajimos comida de la buena. ¡Mira! ¡Taco Bell para ustedes! Huele a pipi de perro. ¿Qué? Pero, hermano, que trajimos Taco Bell. ¿Qué tú estás metiendo pan con salame? Ay, yo creo los dos, eh. Ya, ven, ven. No coma con la comida. No hable con la comida bien. Como es. Ya yo ni sé ni hablar. Gigi Pizzi acotó al lado del tronco que tenía pipi de perro. No como eso. ¿Cómo es? Me pasó todo el trabajo hoy. Ya, mi amor. Pero ven que le trajimos Taco Bell. ¿Seguimos siendo pobres? No, no, no. Ya, ven. Mira el Taco Bell. Ay, no funciona el sueño. Baila, baila. 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 Ay. A. O. 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 a mi gente si les gustó este vídeo sencillito son 50 mil likes para hacerlo pero ahora yo quiero que estilín insano sea mi hijo verdad que sí más pero así 50 mil likes y miren aquí la primera parte que fue de todo está gozando ahora te vas a ver la pipí de perro aquí hay el caco tuyo